Ensalada prensada y fermentada estilo coreano. Estoy con Bea de la Mondance de Bea para hacer esta maravillosa receta de mi libro. Es una receta llena de probióticos y es súper fácil, así que te dejo con ella para que te la explique paso a paso. La riqueza de esta ensalada fermentada está en la variedad de verduras, pero no tienes por qué usar exactamente las mismas, sino las que estén en temporada o más te gusten. En tu bol, bien condimentadas para que saquen todo su sabor. La masajeamos muy bien hasta que cambie de textura y extraiga todo su jugo. La ensalada ya estará lista. Vamos a poner un plato y un bol con agua para que empiece el proceso de fermentación, que a tu elección puede durar desde una hora hasta varios días o semanas. La podremos refrigerar o disfrutar con miso, soja y aceite de sésamo. Voy a tomarme una buena ración de esta dosis probiótica. Me encanta ver cómo las verduras, después de haber pasado el proceso de fermentación, conservan toda su textura crunchy. Gracias Nerea por esta maravillosa ensalada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!